Ey, qué pedo plebes, ya déjense de m****as, ya toquenme la del bollo pa' la clica Arre pues vámonos, vámonos El que es buen gallo, donde quiera canta Yo soy mansito a cierta distancia Recuerda en plebes que de gota en gota Se rebosa el buey y se le tira el agua Soy amigo del amigo Pa' evitar problemas me mantengo a raya Mi nombre es Manuel, voy yo pa' la clica Yo soy de Charay, pero vivo en la línea La finiquera es la que me da vida El billete es verde lo que me acobita Si me ven que ando gastando Pues mi cartera es la que patrocina Con perfil bajito es que yo navego No soy presumido, soy un caballero Doy paso firme, yo soy muy derecho No envidio el que tiene ni codicio lo ajeno Con el sudor de mi frente Yo siempre consigo todo lo que quiero Camarada Armani, siempre está conmigo Nunca se ha arrancado y andamos al tiro Convídeme un bote, también un suspiro Que quiero brindarlo yo con mis amigos Macario y el Talibán También el patrón sabe que lo estimo Humildad y grandeza yo traigo en la sangre De manera fina me parió mi madre Los grandes consejos que me dio mi padre Usted nunca entre, donde no lo llamen Nomás mire, escuche y calle Sereno y discreto, vaya hacia adelante La palabra es de hombre y se hace valer Si ocupan un paro, digan que hay que hacer Arrieros somos y en camino andamos Voy por usted y nos emparejamos Soy un hombre servicial Traigo buena escuela, pues vengo de abajo Cuando ando en fiesta yo me dejo caer Ay, con mis amigos voy a cotorrear Saco la baraja y vamos al billar Allá en Bellavista, por si ya no hay más Para curarnos la crudad Viva Sinaloa, mi estado natal Camarada Armani siempre está conmigo Nunca te he arrancado, que andemos al tiro Confídenme un pote y también un suspiro Que quiero brindarlo yo con mis amigos Macario y el talibán También el patrón sabe que lo estimo Traducido por Marie Arias